Villa, pues antes de ir a la hoy ya tenemos la entrevista eh tenemos la entrevista, no nos ha conectado, estamos esperando todavía. Lo de las mantas si quieres. Claro que sí, lo de las mantas, esta información que circuló desde el día de ayer donde se observan unas mantas eh colocadas en el municipio de Tecate atribuidas presuntamente al cártel Jalisco Nueva Generación y que señalan directamente a ¿Qué ruidajo está haciendo con esa oreja? Eh María Elena a a Andrade, fiscal general del estado, y Juan Manuel eh perdón Juan Manuel, Juan Carlos, bueno ya pedí réplica, yo no soy, yo no soy ese Juan, yo no soy ese Juan, Juan Manuel, Juan Carlos Buenrostro, perdón, eh que se ha pedido Molina, por cierto, Juan Carlos Buenrostro Molina, no, ahí el diputado de réplica es a pedir eh su su versión sobre la situación, pero eh fueron unas mantas colocadas como lo comento en el municipio de Tecate donde supuestamente se eh le vincula a al cártel de Sinaloa o que estén haciendo algún tipo de acuerdos, algún tipo de tratos, ah, yo creo que ya debería contratar notario, el cártel jalisco, una generación, todo mundo, todo mundo firma, por todos lados están, aparecen las firmas de este grupo eh delictivo, eh, y se coloca algo que para mí es muy claro o muy evidente que pone a dudar la fidelidad de de esta información que es eh una hielera con ah pues trozos por así llamarlo eh de animales. Un hígado. Un hígado para ser más concretos. Que era un hígado encebollado, dice, ¿no? Uy, tú tú sí lo hubieras odiado, ¿no? Sí, 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 para mí hubiera sido peor que un este, ¿cómo se llama? Que cinco narcomantas juntas, ¿no? Que te colocaran ahí. Pero es mi kriptonita. Sí. Digo, encebollado se hubiera vuelto loco, Jorge, hubiera perdido la razón y hubiera ido a buscar a cualquier integrante del grupo electivo que lo mataría con mis propias manos. Es estratégico como lo hacen porque, pues bueno, el cártel Jalisco Nueva Generación sabemos la presencia que tiene en Tecate, ¿no? Y en Tijuana, pero más en Tecate por el tema del huachicoleo y la manera que ha operado en ciertas zonas de Tecate. Y de acuerdo al análisis de inteligencia que tiene la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sí, en efecto, a mí me sorprendió que tienen mejor letra que yo, este, y no tienen ninguna falta de ortografía. Pero más allá del análisis, este, que podamos tener de la letra o tal, sí tiene que tomarse con seriedad, ¿no? Al final sí es un mensaje que se da de manera directa, que se pone en esta parte de la ciudad, que si tuviéramos un C5I funcional, o que al menos funcionara como tal, pues supiéramos quién los pone y dónde, y por qué los pusieron. Entonces, pero no lo seremos. Incluso se ha detenido o se ha identificado a personas que anteriormente han puesto estas narcomantas en, o mantas de amenazas en ciertas partes de Baja California, específicamente Mexical y Tijuana, y no se ha hecho absolutamente nada. O sea, no se llega al autor intelectual, no se llega realmente a una, a un trasfondo de lo que está sucediendo. Por eso ya, ya sale muy barato poner mantas de amenazas, Villa, ¿no? Lo mismo acompañado de cadáveres, como en este caso, pues sí, muy lamentable, como cuando lo hacen, recordás una que pusieron acá en Mexicali, también con manchas de sangre de un, este. Sí, era pollo, ¿no? De carne, no, de cerdo, ¿no? Sí, era, era barbecue. Dale, dale. Se fueron a comer unas alitas ahí a un lado. Era cat su. Era que. Y entonces, sí termina siendo lamentable, pero no se puede desestimar ni minimizar como lo hace la fiscalía, ¿no? Sí, que de hecho el día de ayer también declaraba la fiscal Marilena Andrade en ese mismo sentido, ¿no? Que era, que que minimizaba estas declaraciones. Ahora, hay que recordar que esto viene después de unas acusaciones en contra de Miguel Ángel Bujanda, en el cual también se le firma con el cartel Jalisco Nueva Generación, o es firmado supuestamente por este grupo delictivo, pero además, en esa, en la de Bujanda, pues, sí dejaron un cuerpo, ¿no? Sí. Un cuerpo de una persona. Entonces, ya entra una situación muy diferente. Aquí hemos tenido episodios también en Mexicali y en Tijuana, de incluso en Ensenada, pero más en Mexicali y en Tijuana, donde se dejan, por ejemplo, cabezas de cerdo, cabezas de algún otro animal, en alguna institución, y esto te hace entender, o te hace, o te sugiere, que no es precisamente un grupo delictivo, sino que puede ser otro sector, que puede incluso recaer en el tema político, pero aún así, pues, se tiene que tomar con la seriedad de vida, se tiene que abrir un expediente, se tiene que abrir una investigación, y la Fiscalía tiene que tratar de esclarecer esta situación. Ya se ha abaratado mucho el tema de las mantas, antes era algo muy espectacular, hoy en día forma parte, lamentablemente, de este, pues, terrorismo, por así llamarlo, mediático, para generar ahí algún tipo de 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 ruido dentro de la sociedad. Pues miren, ahí ahí tienen ustedes, y seguirá la investigación, esperamos que así sea, y que lo lo concreten, ¿no? Que sería lo importante, aun cuando pase esto, que curiosamente le ayer la alcaldesa Montserrat Caballero señalaba que Bojanda es víctima, ¿no? De la situación, pues, es víctima de amenazas, eso sí, sin duda alguna, ¿no? Y que lo habían llamado a comparecer como víctima, pues, lo llaman a comparecer para vean, para que se vea por qué le están poniendo estas, eh, narcomantas, no un tanto como, pues, es que pobrecito, sino a ver, ¿por qué sabes encadenando que te pongan una narcomanta que además te dejen un cadáver ahí descuartizado? No, es como que cualquier cosa, no, no es nada más una manta, ¿no? Sí, 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 no, no, y entonces le dan la salida por la libre al propio Miguel Ángel Bujanda, le dicen, pues, bueno, ¿qué prefieres, irte con tu familia y salirte por la parte de enfrente, o quedarte hasta el final acá con el escuadrón suicida? Pues decidió retirarse, lo curioso es la manera en que se da todo este contexto, no lo hacen público, como si se tratase de un grupo de lectura de libros, o de un grupo de, de, este, de tomar el café por la mañana, donde entre ellos deciden, cuando es un tema de gobierno, y además es el que maneja los temas políticos, y es el segundo, la persona con más poder del ayuntamiento de Tijuana, entonces como, ah, no, es que estábamos viendo, y les dijimos, y le dijimos en corto, y él ya decidió, no, tienes que hacer público, que ya no tenemos secretario del ayuntamiento en Tijuana, y los motivos por los cuales se va. Motivos personales. Motivos personales. No de seguridad. No de seguridad, no, pues, es un motivo muy personal que también hacen de muerte, dicho sea de paso, pero además, Jorge, dicen por ahí que Miguel Ángel Bujanda ya está aterrizando en Irlanda. Ándale. O en algún lugar donde no hay extradición, ya por cualquier cosa, por, ya aprovechando que se queda ya. Ah, no es cierto, pero bueno, Jorge. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.